Para el próximo 28 de febrero un juzgado penal municipal de Barranca Bermeja imputará cargos contra el exdirector de la Corporación Autónoma de Santander CAS Juan Gabriel Álvarez por denuncia penal que instaurara el abogado Leonardo Granados. El caso tiene que ver con el funcionamiento del relleno sanitario de Yerbabuena en Patio Bonito. Activamente al director de la CAS le va a imputar cargos de prevaricato por acción, daño a recursos naturales por omisión, fraude a resolución judicial en la medida que incumplió la sentencia T-227 en 2017 que ordenó realizar estudios de impacto ambiental y social sobre el área y el relleno de Patio Bonito por los delitos ambientales que cometió esta empresa, fruto de los cuales ya la gerente está en un proceso penal por tal indiscriminada contaminación ambiental, invasión de área especial, importancia ecológica, fraude procesal y destrucción de elementos materiales probatorios. Granados ha explicado que este proceso penal podría tener como consecuencia en últimas el cierre del relleno sanitario que ahora es de propiedad de la firma Veolia. Efectivamente al nuevo director le corresponde hacer lo que no hizo esto, al doctor Alex Vidi a quien el lunes le manifestamos que queremos sentarnos con él para socializarle todos los elementos probatorios que tenemos y él pueda tomar una decisión jurídica que es revocar la licencia ambiental y de esta manera evitar que él siga deteriorándose las especies en vía extinción y el área protegida del Dereme y San Silvestre. De acuerdo con el abogado barranqueño, la licencia otorgada por la Corporación Autónoma de Santander Cas para el funcionamiento del relleno sanitario ha impactado negativamente el medio ambiente local, especialmente la Ciénega San Silvestre, fuente de suministro de agua para la ciudadanía de Barranca Bermeja.